Las uñas están localizadas en nuestras manos y pies. Están formadas por varias capas de queratina. Además, el crecimiento de las uñas varía en cada persona y hasta en cada dedo. Son nuestras manos y pies las partes del cuerpo que más utilizamos para realizar actividades a diario. Sin embargo, son las uñas de las manos las que casi siempre están más sucias y la razón es justamente las actividades que realizamos con ellas. Tener las manos sucias es una mala impresión, por ello debes cuidar muy bien tus manos y mantenerlas limpias. Cuando estén sucias, debes limpiarlas remojando en agua caliente y después retirando la suciedad. Para mantener limpias las uñas, puedes usar un pequeño cepillo para retirar la suciedad acumulada. Además, es importante mencionar que si muerdes tus uñas sucias, transmites la suciedad a tu boca. Crea el hábito de cortarte las uñas porque cuando están cortas, guardan menos suciedad y además es más fácil limpiarlas. Recuerda que las uñas son parte de tu presentación exterior. Unas uñas limpias y saludables son sinónimo de una persona que se cuida, así que no permitas que se ensucien.